Ah, que recuerdos me traen Cuando jugaba, mi papá conmigo Hasta decía, se parece a mi Me acariciaba Hoy que veo su foto de recuerdo Y digo, ya no está Ha partido con el señor Ahora, cuanto me hace falta su caricia Cuanto me hace falta su amor Recuerdo el amor Que tú me dabas, papá Tus caricias, tu amor Que me dabas, papá Ahora sé Que ya no estás Aquí conmigo Mis hermanos y yo Te extrañamos, papá Partiste ya de aquí Y nunca volverás Oh Dios, dame el valor La tristeza me mata Me hace falta Tu amor y tu amor Tu amor y tu cariño Tus caricias, tus consejos Yo soy quien lo haría Diste mi nombre cuando yo nací Dijiste Él se parece a mí Ahora que no estás Un vacío hay en mi corazón Cristo 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 Dame fuerza y valor, Señor Cristo Ayúdame a vivir Solo te pido, Dios Por mi felicidad Que seas mi papá Oh, cuánto valora Uno a su padre Cuando ya no lo tiene Ahora tú que tienes padre y madre Todavía Debes amarlos y quererlos Sea como sean Son tus padres Recuerda Recuerda Lo que siembras Lo cosecharás Cuanto quisiera tener a mi padre a mi lado Escuchar sus consejos Pero me doy cuenta Que ya no está Ahora Solo Dios Puedo decir que es mi padre Partiste ya de aquí Y nunca volverás Oh, Dios, dame el valor La tristeza me mata Me hace falta Tu amor Y tu cariño Tus caricias Tus consejos Soy ¿Quién lo haría? Dices Mi nombre cuando yo nací Dijiste Él se parece a mí Ahora que no estás Un vacío hay en mi corazón Cristo Dame fuerza y valor, Señor Cristo Ayúdame a vivir Solo te pido, Dios Por mi felicidad Y que seas mi Papá Te amo, papá Te extraño Sé que ya te fuiste Adiós 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 Feliz 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 está mi hermano Por otro año Más de vida Gracias le damos al padre Por otro año Más de vida Gracias le damos al padre Y feliz Feliz Cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos Y feliz Cumpleaños Si quieres Si quieres largo de vida A tus padres Debes honrarlos Y a tu Dios Y a tu Dios También servirle Porque Dios Es quien da la vida Gracias le damos al padre Y feliz Cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos Y feliz Cumpleaños Feliz cumpleaños Mi hermano Feliz cumpleaños Mi hermano Y que no hagan falta Los tamales Los colates O un cajecito Segundo minuto Y horas Le debemos Al padre Eterno Pues dale una acción De gracias En señal De lo agradecido Gracias le damos Al padre Y feliz Cumpleaños Que sigas Cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos Y feliz Cumpleaños Cumpleaños Que no haga falta Tamales Chocolate O un cafecito Que rico Los hermanos Los hermanos Bien felices Gozando Alegras Contigo Gracias Le damos al padre Y feliz Feliz cumpleaños Cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos Feliz cumpleaños Y feliz cumpleaños Yo amo a Cristo Más que todo lo demás Yo amo a Cristo Porque él Me salvó Me salvó Yo amo a Cristo Más que todo Lo demás Yo amo a Cristo Yo amo a Cristo Porque él Él me salvó Yo amo a Cristo Porque es bueno Grande su amor Y yo no puedo Dejarlo nunca Nunca jamás Y yo lo siento En lo profundo De mi ser Cuando le clamo Él me contesta Mi petición Y yo lo siento En lo profundo De mi ser Cuando le clamo Él me contesta Mi oración Yo amo a Cristo Porque es bueno Grande su amor Y yo no puedo Dejarlo nunca Nunca jamás Y yo lo siento En lo profundo De mi ser Cuando le clamo Él me contesta Mi petición Y yo lo siento En lo profundo De mi ser Cuando le clamo Él me contesta Mi oración Y yo lo siento En lo profundo En lo profundo De mi ser Cuando le clamo Él me contesta Mi oración Y yo lo siento En lo profundo En lo profundo En lo profundo De mi ser Cuando le clamo Cuando le clamo Él me contesta Mi oración Mi oración Es una obra Una cara bonita Es la que va en el corazón Una cara bonita Es solo una ilusión Una cara bonita Es la que va en el corazón 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 Ay corazón Corazón No hay nada como una chica Entregada Entregada a Dios Da su amor A los demás Como ella no hay dos Quiero que sea mi amiga Alguien en quien confiar Que sea atenta Que sea atenta Y cariñosa Que me quiera apoyar Super amorosa Para siempre a mi lado está Una cara bonita Es solo una ilusión Una cara bonita Es la que va en el corazón Una cara bonita Es solo una ilusión Una cara bonita Puede ser desilusión Si tú eres bonita De cara y de corazón No me mires así Esta no es tu canción Una cara bonita Es solo una ilusión Una cara bonita Es la que va en el corazón Una cara bonita Es solo una ilusión Es solo una ilusión Una cara bonita Es la que va en el corazón Una cara bonita Es solo una ilusión Una cara bonita Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna cosa criada Nos podrá separar Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Quien me podrá separar Del amor de Cristo Ni el problema Ni el desprecio De él me podrá separar Nadie me podrá separar Del amor de Cristo Ni la riqueza Ni la pobreza De él me podrá separar Muchos cristianos Que ahora ya tienen dinero Ya no van a la iglesia Y ya no están El dinero No te salvará Mejor busca a Cristo De que sirve ganar al mundo Y también perder tu corazón Nadie me podrá separar Del amor de Cristo Ni la muerte Ni la vida De él me podrá separar Y como me voy a separar De Dios Si él es quien me da la vida Nadie me cuida Me cuida y me bendice Y por eso Quien me podrá separar Del amor de Cristo Ni ángeles Ni potestades De él me podrá separar Nadie me podrá separar Del amor de Cristo Ni amigos Ni el mundo De él me podrá separar De Dios De Dios De Dios nunca hay que separarnos Él nos guarda cada día Y nos da el alimento Quien me podrá separar Quien me podrá separar Nadie me podrá separar Del amor de Cristo Ni el problema Ni el problema Ni el problema y el desprecio Sea tu nombre Venga a tu reino Hacer tu voluntad Así como en el cielo También en la tierra El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Perdona nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Señor te vengo pidiendo Por mi nación Que gobiernes tú Que gobiernes la paz Señor Cuánta gente está sufriendo Allá en los hospitales Muéstrales tu amor Jóvenes sufriendo las drogas Agarrándose entre pandillas Sacándose bala inocente Dios mío Toca la conciencia De la juventud Quisiera decirles a todos Que Dios dio su vida Por nosotros Eso no es el destino Sino que es el mismo mal Que les causa pánico Señor te pido Que cambies la vida A los que están en la droga En las pandillas Muéstrales tu amor Señor te vengo pidiendo Por mi nación Que toda Guatemala Sea para ti Señor te pido Por toda la gente Que lo dulce Lo llama amargo Y lo amargo Lo llama dulce Señor te pido Por los niños De la calle Dales un techo Dales el pan de cada día No los dejes Porque yo sé que es vivir En la droga En la calle Nadie me daba cariño Ni amor En vez de darme amor La gente me odiaba Dices que son cristianos Oh Dios te pido Por mi gente Acá en Pana Acá en Sololá Líbranos de toda peste Contaminación del mundo Oh Dios Que bonito Fuera que todas las iglesias Se unieran para pedir Por el cambio de nuestra nación Sino que ellos Solo están en las iglesias Por competir Que acá hay más Que acá hay mucho menos Oh Dios te pido Que limpies nuestra ropa Nuestro corazón Te vengo pidiendo Por todos los rincones Que componen nuestra nación A los pobres Dale lo necesario Señor Bendiga a los departamentos Bendiga al Kiche y su gente Bendiga a Huetenango y su gente Bendiga a Toto Que es Altenango y su gente Bendiga a Jutiapa Sacapa y Jalapa Su gente Bendiga al Petén Y su gente A Chimalquenango Su Chutepec Que es Escuintla Y su gente Bendiga a toda Guatemala Y su gente Bendiga a todas las naciones Hermanas Y su gente Oh Dios Aunque mucha gente Dice que Guatemala Es la más pobre Pero en el Señor Oh si somos más que millonetas Bendigo Señor Danos la paz Une oh Dios Esos matrimonios separados Oh Dios Une a los hijos Con sus padres A los descapacitados Dale un alivio No tengo nada que darles O con que ayudarles Pero orando te pido Por toda mi gente de Guatemala Del más grande Hasta el más pequeño Oh familias También te pido Que los libres Que los curas con tu sangre Bendiga a nuestro presidente Y a la paz Que gobierne en toda Guatemala Y al que no tiene techo Dale su techo Y al que no tiene pan Dale su alimento Y al desnudo Dale ropa Al enfermo Dale su sanidad Y al amargado Dale felicidad Y al que está sufriendo Dale consuelo Y al que no tiene trabajo Dale trabajo Todos juntos En armonía y amor Haríamos de Guatemala Una nueva nación Nación ungida por Dios Nación bendecida por nuestro Señor Bendiga a su gente Mi vida Mi talento Y el ministerio Que pusiste en mí Líbranos de toda la gente Que nos desea el mal De todo accidente Ayúdanos a comportarnos Como hijo de luz Y danos la mano Al que lo necesita Yo sé Señor Porque tú amas al pecador Pero no amas al pecado Danos serenidad Señor Para escoger entre el bien y el mal Oh Dios Te pido por mi nación Tierra del Quetzal Paz en los hogares Paz en todas las familias Señor Únanos Gracias te doy Jesús Por mi nación Por mi nación de Guatemala Bendiga a Dios Este canto va para todos mis hermanos y amigos Que trabajan en la agricultura Quedan muy temprano y ya listos Para ir a ganarse el pan de cada día Un saludo para todos los agricultores Humildemente ganándose con el sudor en la frente El pan de cada día Ay me voy De muy de madrugada Al trabajo me voy Ganándome el dinero Con el sudor en mi frente Humildemente al agricultor Así trabajo yo Y feliz de la vida En el campo yo trabajo Y Dios conmigo está De madrugada yo en mi trabajo Conmigo está El asadón Las dos en mis hombros Acompañan a mi Me ando el ganado Sembrando tierras Trabajo yo Humildemente la agricultura Trabajo yo Y nos vamos para viernes A todos mis hermanos que cura el ganado Otros sembrando verduras Canso Lola Caldolonga Y a todos los trabajadores A los arbañiles Carpinteros Y a los chomeres Cuidando el ganado Sembrando tierras yo Humildemente mi trabajo Ganándome la vida yo A Dios le pido fuerzas Para otro día más Gracias por mi trabajo Todos mis compañeros Gracias le digo adiós Y las verduras Y las verduras cortando cañas O el café Humildemente nuestro trabajo Gracias a Dios Bendiga la tierra y toda la siembra Los animales también Los que no tienen algún trabajo Con sedes bestios Con sedes bestios De madrugada yo en mi trabajo Conmigo está Enlazado en lazos En mis hombros Acompañan a mi Cuidando el ganado Sembrando tierras Trabajo yo Humildemente la agricultura Trabajo yo Saludos Saludos Y señores ¡Hey! Largo camino hay que recorrer Promesas Promesas de mano Y un poco de fe Fuerte y valiente Tendré que ser Mirando a la meta Sin retroceder Me prometiste Que conmigo siempre estarás Bajo tus alas Mi confianza plenamente estará ante Te prometo servirte Hasta el fin de mis días Te prometo cantarte Amarte Y brindarte Lo mejor de mi vida Te prometo adorarte Hasta el fin de mis días Te prometo exaltarte Y para siempre entregaste Toda la gloria Muchos se han marchado atrás Pensando que no podrán llegar Yo firme permaneceré Hasta llegar al final Me prometiste Que conmigo siempre estarás Oh, 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 oh Bajo tus alas Bajo tus alas Bajo tus alas Mi confianza plenamente estará Te prometo servirte Hasta el fin de mis días Te prometo cantarte, amarte y brindarte lo mejor de mi vida Te prometo adorarte Hasta el fin de mis días Te prometo exaltarte y para siempre entregarte Toda la gloria Y con amor, Ariel Mota Quiero que sepas que yo te quiero Que para siempre yo te he amado a ti Quiero que sepas que soy sincero Sí, que para siempre yo te voy a amar Y que yo quiero darle la mano al caído Ven yo, quiero sanar todas tus heridas Ven yo, quiero acercarme a tu lado y más Porque no quiero que te sufras, que te sufras más Ven yo, quiero darle la mano al caído Ven yo, quiero sanar todas tus heridas Ven yo, quiero acercarme a tu lado y más Porque no quiero que te sufras, que te sufras más Y cuando toco tu puerta nunca quieres abrir Intento hablarte y nunca quieres oír Dime que tengo que hacer yo Para que entiendas, hijo mío Que yo te quiero amar Te quiero, hijo mío Yo puedo verte en tu tristeza Y ya no aguanto verte sufrir ni un día más Quiero librarte de tus heridas Así que déjame entrar a tu corazón Que yo, quiero darle la mano al caído Ven yo, quiero sanar todas tus heridas Ven yo, quiero acercarme a tu lado y más Porque no quiero que te sufras, que te sufras más Ven yo, quiero darle la mano al caído Ven yo, quiero sanar todas tus heridas Ven yo, quiero acercarme a tu lado y más Porque no quiero que te sufras, que te sufras más Y cuando toco tu puerta nunca quieres abrir, intento hablarte y nunca quieres oír Dime que tengo que hacer yo, para que entiendas hijo mío, que yo te quiero amar Quiero que sepas que yo te quiero, que para siempre yo te he amado a ti Quiero que sepas que soy sincero, sí, que para siempre yo te voy a amar Dime que yo, quiero darle la mano al caído, ven yo, quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero acercarte a tu lado y más porque no quiero que te sufras, que te sufras más Ven yo, quiero darle la mano al caído, ven yo, quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero acercarte a tu lado y más porque no quiero que te sufras, que te sufras más Y cuando toco tu puerta nunca quieres abrir, intento hablarte y nunca quieres oír Dime que tengo que hacer yo Para que entiendas hijo mío Que yo te quiero amar y que yo Ay, ay, ay A ti sea el honor A ti sea la gloria Y a ti sea la alabanza Bendito Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo A él sea la gloria Y todo el honor Bendito sea su nombre Y a él sea la gloria Y al que está sentado en el trono No sea la adoración Él es el alfa y omega también Es el principio y el fin Bendito Cordero de Dios Así que quita el pecado del mundo Sufrió dolores en aquella cruz Horribles clavos en sus pies Pagando mi culpa en la cruz Por mi bendito Cordero de Dios Que Dios como tú Que perdonas la maldad Y te olvidas el pecado del hombre Aleluya Señor No tengo nada que darte No más tu vida Ahora yo puedo darte la honra y la gloria Tú eres el rey de reyes Trino Dios es tu nombre Señor de los señores Reciba el honor Él es el alfa y omega también Es el principio y el fin Bendito Cordero de Dios Así que quita el pecado del mundo Sufrió dolores en aquella cruz Horribles clavos en sus pies Pagando mi culpa en la cruz Por mi bendito Cordero de Dios Gracias Señor Por perdonar mis pecados Por eso ahora Te doy la gloria La honra